Cansado de querer Cansado de esperar A quien no importo yo De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Preguntaré Al mar las veces Que he pensado en ti Mujer Al viento Cuantas veces tu nombre Grité Preguntaré 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 Al vino Compañero De mi soledad El tiempo De mi vida Que he perdido ya Preguntaré 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 Cansado de querer Pensando que quizás Yo he sido para ti Un juego Cansado de esperar Cansado de esperar A quien no importo yo De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio En cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Preguntaré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!